¡Corre en la lotería! ¡Venga, venga, venga! ¡Listos con sus cartones y su maíz! ¡Que por cierto, no es transgénico! ¡Muy bien, venga! ¡Corre con el que te arriman en el metro! ¡El camarón! ¡Bien! ¡Lo que Andrés Manuel quiere para el INE! ¡La muerte! ¿La que usó Vicente Fox? ¡La bota! ¡Sí la usó, pero no para aplastar tepocatas y vive de las prietas! ¡Estoy medio feliz! ¡La que Claudia Chainbaum mandó quitar de la glorieta de Reforma! ¡La palma! ¡Y el agüegüete que dejó en su lugar está más seco que el cerebro de Marco Cortés! ¡Venga, el que viaja en el metro! ¡El valiente! ¡Muy bien, exactamente! ¡Lo que Peña Nieto tiene roto desde que su novia lo dejó! ¡El corazón! ¡Exacto, gente! ¡Muy bien! ¡La que no suelta Peña Nieto desde que no tiene novia! ¡La mano! ¡Una para ti, una para ti, Felipe! ¡La mejor amiga de Calderón! ¡La botella! ¡Lo que vendía García Luna! ¡El Perico! ¡Gané, gané, gané! No, no ganaste, te falta una No, no, haya sido como haya sido Gané y me llevo la copa El privilegio de mandar Todos los lunes, 10 de la noche Por NMás Media